Nacimiento de Emiliano Zapata Salazar Situado a unos cuantos kilómetros al sur de Cuauhtla, estado de Morelos, con casas de adobe y chozas de palma, en las laderas a la orilla del río Ayala, se encuentra el poblado Anenecuilco, lugar que vio nacer hace 140 años el 8 de agosto de 1879 a Emiliano Zapata, hombre que con su lema Tierra y Libertad le diera a la Revolución Mexicana un enfoque agrarista. Emiliano Zapata creció rodeado de carencias tanto en su familia como en su pueblo, que era la realidad de la mayoría del campesino del pueblo de México. Vivió los excesos y represión por parte del gobierno de Porfirio Díaz, cuestión por la que desde muy joven emprendió una lucha a favor de los campesinos. El 10 de marzo de 1911, en Cuauhtla, Zapata, Torres Burgos y varios amigos decidieron encauzarse a la lucha armada en contra del gobierno represor. En Azochiapan, Zapata libró su primera batalla importante derrotando a las fuerzas del gobierno. El 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata firma el Plan de Ayala, que manifestaba las demandas campesinas en relación a la tenencia de la tierra, bandera que fue de suma importancia en la Revolución Mexicana. Zapata se convirtió en el representante y caudillo de los campesinos bajo el grito de tierra y libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!